excelente domingo para toda la fanaticada amante a la mlb por acá estamos de vuelta con la valiosa información quienes hablan les saluda como siempre mi persona josmin mustiola hoy es domingo de sancocho buen provecho de antemano para todos esos amigos que hoy van a estar allí con su sancochito su mondonguito compartiendo en familia compartiendo con las amistades bueno muy importante y eso es positivo para cada uno de ustedes hoy es domingo 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 cerrando semana y esperando que la información hoy tiene mucha fuerza la asesoría que estoy manejando adelantada porque la asesoría de hoy debido a que la mayoría de los encuentros son en horas del día la indicamos la enviamos en el grupo vip antes del mediodía toda la información llegará bajo la cortesía de www.miparley.com y bajo la cortesía de nuestro grupo vip único punto de contacto pendiente que por ahí nos están clonando están tomando como quien dice nuestra imagen para hacerle creer a la gente de que son josmin mustiola y sobre todo atraer clientes muy pendiente que los hace bueno los estafadores andan acechando a capa y espada y ahorita bueno estafando con esta situación tan complicada que hay aquí en venezuela cualquiera se mete en una computadora abre un usuario se hace pasar por josmin mustiola y bueno prácticamente atrae clientes y estafa al prójimo así que tomen sus precauciones mucha gente siempre nos escribe mustiola me han estafado mustiola esto caen en manos mía porque piensan que yo soy el dios del parley creen que yo soy el salvador del universo no de ninguna manera así que tengan mucho cuidado que los estafadores están por todas las redes sociales nuestro punto de contacto más 584 12 7 6 4 0 9 63 normalmente los domingos no sacamos este trabajo pero nos animamos para el día de hoy bueno amanecí bastante animado muy motivado ayer hubo parley y hubo jugada millonaria y bueno me decidí a tomar en cuenta el día de hoy para sacar allí nuestra labor completa nuestro audio explicativo y nuestra guía en digital que usted la consigue en www.miparlein.com vamos de lleno con lo que es la información para el día de hoy una totalidad de 15 juegos en la pelota arrancando con washington filadelfia culminando ya en horas de la noche a las 7 y 10 debe estar comenzando este juego entre boston y los yankees en nueva york un clásico de las grandes ligas es el único juego que fue pautado para la noche recuerden que los domingos la mayoría bueno casi que el 100% de los partidos son en horas del día y solamente coloca un juego para la nochecita ese juego lo transmite siempre y es bien así que muy atento porque hoy la información es para ganar y sobre todo para que usted mañana lunes amanezca haciendo el mercadito de la semana washington bueno al momento de montar este micro informativo washington no había confirmado su abridor para el día de hoy por filadelfia estará abriendo vince velanz que es quien tiene 2 y 1 con 4 0 8 de efectividad pasamos este partido en lo personal no me meto con el pronóstico no vamos a estar indicando acá ningún tipo de recomendación miami y el equipo de los piratas bueno miami con sandy alcántara en el día de hoy 2 y 5 con 3 y 8 de efectividad en sus tres últimas salidas 2.70 chacol estará abriendo por el equipo de los piratas 0 y 2 con 6.41 en sus tres últimas salidas 0 y 1 con 6.39 alcántara lanzando de día lo ha hecho fenomenal con 1 y 0 y 1.35 de efectividad en 20 entradas y bueno hablamos que chacol prácticamente ha estado inconsistente en esta temporada me gusta miami debe ganar en el día de hoy con probabilidad de 84 por ciento clíverland con cuantres en la lomita en el día de hoy 0 y 1 con 2 0 8 efectividad esta será su segunda apertura jorge lópez por el equipo de bóltimore 1 y 6 con 5 29 de efectividad tres últimas salidas 0 y 2 con 3 18 aquí estará soplando del hong al cinterlec a 6 millas por hora clíverland se llevará la victoria en el día de hoy fíjense que lópez lanzando de día tiene 0 y 2 con 5 85 en la campaña orioles que en casa tiene 9 y 20 jugando de día posee otro récord negativo 8 y 19 así que los indígenas hoy deben estar allí llevándose el triunfo ante el equipo de los orioles de bóltimore en el día de hoy señores por supuesto esta información debe mantener allí la hegemonía ya que clíverland en el día de ayer bueno hizo 10 carreras y terminó ganando 10 a 4 al equipo de bóltimore y sobre todo a john mince uno de los mejores lanzadores en la actualidad de la mlb agradecimiento total señores bueno casi que se los digo de pana soy tan sentimental y no solamente que soy tan sentimental sino que yo valoro mucho las palabras los mensajes positivos que me están todos los días aquí a través de nuestro canal en youtube y bueno fíjense desde perú desde curazao nuestro pana saire villegas también allá en la isla del placer el pana osmel que también siempre está por allá en sintonía y la gente que nos escriben desde perú el pana meco desde colombia chile toda sudamérica y bueno fíjense que un colocando como un ejemplo de cada 10 mensajes que me dejan nueve son positivos por eso es que siempre terminan opacando a esa única persona que tiene rabia no sé qué es lo que lo que tienen en contra de mi persona siempre están en contra de mi pronóstico pero me escuchan todos los días bueno no sé si es que quieren ser el fan número uno allí lo podemos colocar le podemos dar la oportunidad pero lo que sí valoro resalto y destaco son los comentarios positivos que son mayoría todos los días y hoy en la mañana antes de montar el micro informativo me gusta leer los mensajes yo los leo todos los días para que sepan y bueno así soy tan sentimental y valoro tanto eso que casi que se me salen las lágrimas porque los repito nuevamente es algo que yo valoro muchísimo y algo que siento o sea yo percibo esos mensajes positivos de la mejor manera posible y sobre todo los tomo como motivación grandes cantidades de mensajes todos los días donde nos escriben y nos apoyan día tras día y cada vez que hacemos un comentario por acá sobre personas que de repente nos tiran cositas malas intenta lanzarle como quien dice piedra a los aviones bueno mucha gente también nos apoya en ese aspecto y mustiola no le pare mustiola sigue avanzando mustiola eres el mejor mustiola y haces un trabajo excelente y de eso no me caben dudas de que hacemos el mejor trabajo para que usted se lleve la mejor orientación día tras día houston ante el equipo de toronto me gusta la baja notación del 9 y medio estará lanzando luís garcía quien tiene 4 y 3 en la campaña con 2 89 pero esas 4 victorias han sido en las últimas en las últimas 4 aperturas donde ha dejado 4 y 0 con 1 57 lo que viene es lanzando fuego luis garcía con el equipo de los astros de houston y toronto con steven más seguido con 4 22 de efectividad en sus tres últimas salidas 1 y 0 con 408 yo pienso que va a ser un juego donde el picheo dominará por eso me gusta la baja en 9 y medio doyer y el equipo de los bravos y atlanta doyer hoy debe estar allí llevándose la victoria con trevor bauer tiene 6 y 3 con 2 24 de efectividad en sus tres últimas salidas 2 y 1 con 2 37 lo único negativo que podemos resaltar de trevor bauer en esta campaña es la gran cantidad de honrones que ha venido recibiendo si él se cuida de ese tipo de movimiento yo pienso que pudiese destacar aún más y por supuesto sabiendo la calidad de lanzador que es y que tiene el equipo de los doyer de los ángeles hoy enfrentando a los bravos y atlanta mac freak 2 y 3 con 5 12 doyer se llevará la victoria a arizona y el equipo de milwaukee aquí me gusta la baja anotación estará soplando de primera a tercera 14 millas por hora la baja está en 7 y medio probabilidad de 81 por ciento estará lanzando calek smig por el equipo de arizona 2 y 1 con 3 32 de efectividad en sus tres últimas salidas 2.61 corbin bors estará lanzando por el equipo de milwaukee 2 y 4 con 2 24 de efectividad en sus tres últimas salidas 0 y 1 con 3 50 el dominio será de los lanzadores smig y corbin bors estará también dominando a los bates de arizona arizona que bueno sigue sin ganar allá el milwaukee fue una de nuestras jugadas vía y pierre online lo indicamos y nuestra jugada millonaria nuestra jugada millonaria yo estaba completamente convencido de que tampa no fallaba en el día de ayer que terminó bueno fallando antes de ayer nos tumbó la información y ayer los repetían los repetíamos porque yo decía bueno el seguimiento que le vengo haciendo este equipo si hoy pica adelante en el juego va a ser muy difícil que puedan superar al equipo de tampa bay y efectivamente así ha acontecido terminó llevándose la victoria no cómodamente 3 a 0 pero si con buena labor allí de su abridor y del cuerpo de rele vista fue nuestra jugada millonaria lo indicamos run line regalando la carrera y media para que el logro la jugada pagara mucho mejor recuerden que esa es una de las características que tiene mi información vip sobre todo mi persona yo mi mustiola que indique informaciones con buenas proporciones de ganancias aquí no es que te vamos a decir juega los yanquis menos 300 juega al equipo de doyer menos 250 juega los padres de san diego menos 300 entonces bueno termina usted jugando 10 20 dólares y cuando ve las proporciones de ganancias te dice bueno qué es esto no me gano nada por eso es que aquí indicamos información con proporciones altísimas de ganancia para que usted como dice uno acá en venezuela en términos criollito para que usted le vea el queso a la tostada señores muy importante nuestro vip disponible para hoy con 10 cupos abiertos más 5 8 4 12 7 6 4 0 9 63 minnesota y kansas city me gusta la alta anotación o ver estará lanzando por el equipo de minnesota tiene una apertura 9.00 de efectividad hoy será su segunda salida desde el arranque de este partido y kansas city tendrá la lomita brady singer que no ha estado nada bien últimamente tiene 2 y 1 con 7 98 de efectividad la alta luce acá con 77 por ciento y la probabilidad y sobre todo con el viento a favor porque estará soplando del home al legfield a 12 millas por hora detroit y el equipo de los millas blancas de chicago hoy estará lanzando ureña por el equipo de detroit 2 y 4 con 4 14 de efectividad en sus tres últimas salidas culminó con 1 y 0 5 65 de efectividad guay soy tendrá en la lomita a dylan cis allí lanzando 3 y 2 con 3 7 9 de efectividad en sus tres últimas salidas 1 y 2 con 7 90 no ha estado muy bien últimamente pero destacamos de que este abridor del equipo de los medias blancas de chicago cis ante el equipo de detroit en su carrera tiene 6 apertura con 6 victorias no ha sido una casualidad ha sido un dominio absoluto y total con efectividades de 2.29 extraordinario y ya en esta campaña se ganó al equipo de detroit lanzando por espacio de 7 entradas donde no le hicieron carreras en ese juego el equipo de los medias blancas de chicago prácticamente aplastó al equipo de detroit 11 a 0 así que me gusta wayzorro online regalando la carrera y media para el día de hoy no olvide dele me gusta aquí abajo a la manito con el dedito hacia arriba muy importante señores buscando hoy los 400 me gusta en nuestro canal en youtube en este audio explicativo para hoy domingo en la mlb hoy 6 de junio año 2021 ayer obtuvimos 381 me gusta y más de 1400 visualizaciones eso quiere decir que hemos estado manteniendo un nivel alto en sintonía y eso me llena de felicidad de tranquilidad de alegría me llena también de mucha motivación eso es lo que queremos motivación palabras positivas que en uno genere agradabilidad en uno genere motivación y le dé a uno esas ganas de seguir avanzando y de seguir asesorando bueno mucha gente nos critica bueno mucha gente no son minoría que opacamos minorías que opacamos a nivel nacional e internacional pero acá lo que predomina es la mayoría absoluta de la cantidad de usuarios que se sienten beneficiados se sienten sobre todo agradecidos con el trabajo que hacemos día tras día un trabajo que no es fácil un trabajo que nos quita bastante tiempo yo les digo una cosa ya lo he mencionado varias veces de pana bueno fíjense hoy domingo es un día para yo no haber montado este micro informativo y hay mucha gente que no lo valora y yo hoy haciendo un trabajo extra extra prácticamente doble porque estoy yendo en contra de de lo que de lo que siento pues de la tranquilidad de los domingos donde yo prefiero tomármelo un poco más relajado y voy en contra de todo eso o sea me levanté bien temprano a las 5 de la mañana me monté en el análisis edité la guía montamos este micro informativo y hoy domingo y hoy domingo era como yo para estar bueno como para haber dormido hasta las 8 9 10 de la mañana pero es un compromiso un compromiso pero ese compromiso que yo tengo por acá es con los que verdaderamente valoran nuestra labor nuestro trabajo por eso es que yo les agradezco todos los días a ustedes y me siento muy tranquilo y sobre todo me siento bastante alegre porque sé que ustedes allí siempre están en sintonía y siempre nos están allí bueno como quien dice dando esos puntos esas palabritas allí positivas para seguir allí adelante seguir trabajando día tras día agradecimiento a carlos pérez siempre nos escribe desde méxico eduard jiménez desde coro el paisano bueno estamos bastante cerca en el interior del país jose escola jesús pirela la gente de maracaibo cuando hablan de pirela hablamos de maracaibo pirela es un apellido netamente zuliano ana de lugo también darwin javier andrés marcanos el pana meco allá en perú siempre en sintonía como lo mencioné nuestro pana saire villegas que bueno se viene reportando primera vez el hombre estaba bien perdido luis gonzález julio césar bolívar mucha gente nos escribe día tras día y la mayoría son comentarios positivos comentarios que me llenan de aliento para seguir avanzando y trabajando para todos ustedes hoy hay una serie donde hay posibilidades de que cincinnati termine barriendo al equipo de san luis pero eso no va a pasar fíjense que yo les vengo indicando cincinnati a ganar cincinnati a ganar cincinnati viene ganando cincinnati viene ganando pero hoy tomo este punto como que contradictorio porque hoy vamos lanzado con el equipo de san luis que va a evitar la barrida y efectivamente eso estará pasando en el día de hoy estarán enfrentando de local nuevamente al equipo de cincinnati cerrando serie esta semana miley estará lanzando por el equipo de cincinnati cinco y cuatro con tres veintiséis de efectividad y en sus tres últimas actuaciones seis cinco nueve no se ha visto también en general en las últimas tres aperturas john gang estará abriendo por san luis una de las mejores efectividades en la liga nacional uno sesenta cuatro y tres nada más y nada menos en sus tres últimas salidas dos y uno con uno punto diez hoy van a tener que matar darle con un bate cuarenta y cuatro con una mandarria no sé con qué le darán tendrán que traer una aplanadora para que se puedan ganar a john gang y sobre todo al equipo de san luis ochenta y siete por ciento en la probabilidad tampa vella y texas este juego me gusta para alta anotación michael waka estará abriendo por tampa tiene cuatro seis tres de efectividad en la campaña dame donning por el equipo de texas dos y cuatro cuatro seis siete tres últimas salidas cinco cinco don la alta luce acá estará soplando del home al leg fill a diez millas por hora o clan y colorado yo le digo una cosa indicar una baja en el curve fill es prácticamente no ha comenzado el juego y ya usted prácticamente tiene un cuchillo en el cuello muchos dirán bueno mostiola pero tú estás indicando una baja y está siendo contradictorio con el comentario que estás haciendo eso es totalmente cierto de repente si estoy siendo un poco contradictorio en lo que quiero decir en lo que estoy diciendo en lo que digo independientemente pero es que los números o sea y digo y destaco esto porque en el curve fill la pelota vuela prácticamente hoy estará soplando de primera a tercera base o sea estamos hablando que en el diamante de forma horizontal de tercera a de primera a tercera siete millas por hora y a mí me gusta la baja porque me gusta la baja porque caprilian viene lanzando bien dos y cero con dos nueve cinco de efectividad y marques tiene cero noventa en sus tres últimas aperturas yo me voy de lance me voy de sorpresa con esta baja en once y medio con estos dos lanzadores que no son gran cosa pero vienen haciendo buen trabajo y vamos confiando en el pulso de que puedan tener una buena apertura cachorro de chicago y los gigantes cachorro y gana con kyle andry seis y cuatro con cuatro seis dos de efectividad tres últimas salidas tres y cero se fue perfecto enrique de por vida ante el equipo de los gigantes tiene cuatro y dos con dos trece de efectividad excelente equipo que también busca evitar la barrida en el día de hoy gigantes jugando bastante bien durante este fin de semana johnny cueto estará con la responsabilidad de abrir por el equipo de san francisco pero a mí me gusta el equipo de los cachorros de chicago seattle y el equipo de anaheim vamos ligando a patrick sandoval quien tiene cero y uno con tres ochenta de efectividad tres últimas salidas dos puntos cincuenta y siete anaheim gana hoy al equipo de los marineros logan gilbert estará abriendo por el equipo naviero cero y dos con cinco nueve cuatro tres últimas salidas cero y uno con cuatro noventa y siete ya voy sin oxígeno ya en la recta final así que nuevamente agradeciéndole a todos por la sintonía dele me gusta aquí abajo hoy buscando sobrepasar allí hoy domingo que estamos saliendo al aire muchos dirán bueno montó el micro informativo hoy domingo eso es exactamente exactamente eso es lo que hicimos en el día de hoy para que por supuesto no perdamos el ritmo me levanté bastante animado ayer hubo parley hubo jugada millonaria y bueno ya por ahí tenemos la información ya la información está confirmada la del día de hoy domingo para el grupo VIP que son más de cien clientes que tenemos y de verdad agradecido por la confianza de la gente que sigue haciendo su cancelación sigue manteniéndose en el plan VIP mucha gente preguntando por el mes de afiliación por el día de ayer uno de los clientes fijos que tenemos nos preguntó por tres meses de asesoría bueno la gente se siente bastante confiada a través de la plataforma informativa que tenemos en nuestro grupo VIP donde trabajamos duro y si trabajamos duro tenemos que tener resultados positivos si deseamos el bien nos tiene que ir bien no como esos que andan por allí como unas niñitas chismosas pero es que es increíble ¿no? mustiola que no pega a tejete mustiola cuando la guía mata a la liga no dicen nada no dicen nada por eso es que viven y de verdad que a veces soy duro con los comentarios pero por eso es que viven sumergidos en la en la en una tristeza en una desgracia total porque son personas que no te desean el bien siempre están pendientes de un chisme siempre están pendientes de que aquel le vaya mal y si no le va mal que no le vaya mejor que él entonces bueno y una envidia no conmigo yo no sufro de eso de que este me envidia no 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 eso si no va conmigo yo estoy mentalizado en mi trabajo a mi no me interesan los demás les deseo el bien si y que Dios los proteja siempre pero yo no ando pendiente de los demás yo estoy enfocado en mi trabajo día tras día y fíjense lo enfocadísimo que estoy que bueno repito hoy sacamos todo el trabajo informativo que yo siempre les digo los domingos me lo tomo relajado no saco la guía en digital no saco el audio porque es un día donde ya vengo bastante saturado de toda la semana desde el lunes hasta el sábado no es fácil sacar todos los días este trabajo esta labor haciéndola día tras día mantener este ritmo esto no lo mantiene nadie los estafadores andan por ahí pendientes de robar al prójimo y ellos se hacen llamar pronosticadores pero no aguantan este nivel élite no lo aguantan este nivel de gran altura no le llegan no le llegan porque ellos están pendientes de robar de que José Ito José Pérez le pagó la afiliación los bloqueó y listo no ellos no están enfocados en hacer un trabajo y muy atento muy atento porque yo por ahí desaparecí a dos que me estaban uno me estaba clonando la identidad y el otro me estaba clonando la guía digital o sea le quitaba mi nombre a la guía digital y le ponía el nombre de él así si es sabroso y divino y me llegaron unos audios donde el hombre decía no yo me paro a las 4 de la mañana que tal porque en este medio en esto de las redes sociales no es fácil no es difícil investigar y llegar al grano mucho menos y yo logré hacer eso con estas dos personas y por ahí anda uno que se hace les voy a dar el nombre para que tengan conocimiento se hace llamar Caribe Palma bueno primeramente plagiando una identidad de un pronosticador que hoy en día está en Estados Unidos pronostica en Goldstream Park y no solamente eso sino que está tomando la imagen de nuestra página miparlay.com y también se está haciendo pasar por mi persona se llama se hace llamar Caribe Palma a través de los grupos de Facebook se la pasa metido pronosticando bueno pronosticando no robando plagiando estafando a la gente para que tengan en cuenta eso se hace llamar Caribe Palma así que muy pendiente culminamos el pronóstico Mex Padre me gusta la baja Boston y los Yankees la alta luce grande en este juego nocturno vamos a ver como nos va en horas del día a ver si terminamos de confirmar si nos va bien pegamos Parley esta tarde para la noche puede ser que confirmemos esta alta anotación de este juego de Boston y los Yankees lo que se viene está la pareja señores en este partido que Dios me los bendiga hagan el bien siempre señores de pana se los digo para que vean que las cosas le estarán saliendo le estarán saliendo hagan su esfuerzo máximo en todo lo que en toda la labor que cumplen independientemente si usted es un es un carpintero usted es pescador usted independientemente lo que sea haga un esfuerzo grande por la labor que usted tiene día tras día para que vea los resultados que tendrá si usted es pescador y hace las cosas bien bueno esa pesca será bastante abundante tenga la plena seguridad se los digo señores no soy pastor ni nada de eso pero se los digo de pana de pana hagan las cosas bien para que vean que las cosas le salen al máximo y de repente usted empieza a echar candela y usted dice concha le me está yendo bastante bien le agradezco a Dios a esto aquello tal para acá y para allá y usted se dará cuenta que haciendo las cosas excelente las cosas siempre estarán fluyendo a su completa disposición excelente domingo visiten www.miparley.com hoy también habrá jugada millonaria y habrá parley para que usted mañana lunes no ande con ese dolor de cabeza como esos que andan haciendo el mal por allí que no no como como decirlo no 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 agarran un segundo aire andan sin oxígeno bueno hoy si usted consigue con la información tenga la plena seguridad que mañana amanece usted haciendo el mercadito de la semana sin mortificación porque sabemos que eso es lo que le mortifica a cada uno de los venezolanos el platico de comida que como hoy que como más tarde y bueno etcétera 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 me extendí un poco porque me gusta ser bastante variado al momento de montar nuestro micro informativo así que me despido que tengan excelente domingo que tengan un gran cierre de semana Gracias por ver el video